En este vídeo analizaremos las cajas acústicas de suelo de la firma francesa, Cabase Jersey MC-170. Compartiremos las impresiones que genera y recomendaremos los amplificadores integrados que mejores resultados dan a nuestro parecer. Antes, te extendemos la invitación si aún no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción es de gran ayuda y nos permite seguir creando contenido. La empresa francesa Cabase, fundada en 1950, lanzó sus primeros altavoces, un dos vías diseñado para el cine Cinemacop, se construyó alrededor de un controlador coaxial. Desde entonces, estos transductores se han convertido en una especie de marca registrada de la firma, que se han desarrollado y utilizado durante más de 60 años. El famoso tope de gama Laxper presenta un transductor coaxial de tres vías complementado por un wúfar de 55 centímetros. Esta fue la máxima encarnación de la idea de un sonido de fuente puntual, ya que todos los diafragmas tenían un eje común y estaban integrados unos en otros. Curiosamente, este diseño incluye también cuatro amplificadores de potencia mono por canal, cada uno de los cuales acciona un diafragma en un altavoz. Al comprar Laxper, un comprador afortunado se convirtió en propietario de dos grandes altavoces con elegantes soportes, ocho amplificadores mono y una unidad de control adicional. Tan inusual como el diseño de estos altavoces que es reflejada en su nombre. La nueva unidad coaxial es el principal atractivo de estas cajas, ya que garantiza características de radiación de fuente puntual en los medios y agudos. Es más que obvio que el diseño coaxial gusta, ya que Kef y, finalmente, Elac lo explotarán en su serie populares. Para este modelo, la empresa francesa ha desarrollado un transductor coaxial completamente nuevo. Los Jersey MC-170 son altavoces de suelo de tamaño medio de tres vías que miden menos de un metro de altura y con un deflector frontal estrecho de 21 centímetros llaman la atención por su fabricación y acabado de alta calidad y la presencia inusual para este rango de precios de un controlador coaxial. Este es un desarrollo de un diseño utilizado anteriormente para el modelo EOL de cabase. Debajo, todavía en el deflector frontal, se encuentran dos bufars. Ambos comparten el tamaño 170 milímetros y la forma característica, igual que los drivers utilizados en el modelo anterior, Jersey MT-32, pero la membrana es definitivamente diferente. Estos parlantes cuentan con gabinetes ventilados con puerto bas-reflex orientado hacia abajo. Para garantizar una distancia óptima entre la salida del puerto BR y la primera superficie reflectante, el fabricante agregó un zócalo que se fija en la parte inferior de cada gabinete para garantizar la distancia correcta. En él, se atornillan cuatro puas macizas y ajustables y también se incluyen pequeñas almohadillas protectoras para proteger el suelo. Los armarios están fabricados en MDF. A diferencia de sus predecesores, no se trata de las clásicas cajas rectangulares. El deflector frontal es ligeramente más ancho que el trasero, mientras que las paredes laterales están ligeramente redondeadas, lo que permitió a los diseñadores evitar demasiadas superficies paralelas, evitando así la formación de ondas estacionarias dentro de los gabinetes. Hay cuatro tipos de acabados, dos de ellos más económicos, caoba negra y roble blanco, y dos más caros con cinco capas de laca brillante blanca o negra. Los zócalos están acabados en color negro mate. En la parte posterior del gabinete hay una placa sólida con un par de conectores de altavoz individuales. Los altavoces están equipados con elegantes rejillas. El fabricante optó por los de montaje magnético para que su montaje sea muy sencillo, y al escuchar sin ellos, el usuario no tenga que mirar los orificios de montaje, que suelen ser poco estéticos, ni preocuparse por los montajes que a menudo se rompen, especialmente en los modelos más baratos. Gracias al uso de un controlador coaxial, a diferencia del modelo anterior, el Jersey MC-170 tiene un diseño de tres vías. Si bien la eficiencia nominal de 90 dB y la impedancia de 8 pueden considerarse muy amigables incluso para amplificadores de baja potencia, la información sobre la impedancia que cae hasta 3.2 ohmio sugiere que estas cajas no son realmente buenos compañeros para amplificadores tan bajos como los amplificadores de válvulas. Estos no toleran demasiado bien tales caídas de impedancia. Presentan un rango de frecuencia de 57 a 20.000 Hz. Puntos de cruce de 700 a 3.600 Hz. Maneja una potencia de 100 W y soporta una potencia máxima de 700. Sus dimensiones son dimensiones de 990 milímetros de altura, 210 milímetros de ancho y 300 milímetros de profundidad. Su peso es de 15 kilogramos la unidad. Al retirarlos de su correcto embalaje, nos encontramos con una caja realmente robustas, estéticas y muy bien construidas teniendo en cuenta su coste. Las impresiones generales de escucha. Impresiona la presentación de las voces, y los instrumentos de percusión, particularmente vivos desde el fondo. Las voces se presentan con gran volumen y sorprendentemente naturales. Sorprende mucho desde el minuto 1. Al parecer, el nuevo controlador coaxial se beneficia de la amplia experiencia de los ingenieros de la empresa, y aunque se puede suponer que debía cumplir con algunos criterios de coste concretos, aparentemente han hecho su trabajo a la perfección. Con seguridad estas cajas robarán el corazón de inmediato, dinámica instantánea, vivacidad y musicalidad, con un flujo de nivel de referencia, líneas melódicas y pausas que convierten la reproducción de audio en una experiencia musical total. La velocidad es excelente pero no impuesta a ciegas y la distorsión se mantiene muy baja, al igual que la compresión dinámica, que nunca llega sin importar que tan fuerte la golpee. Al observar los diafragmas cuando éstas se acercan a los 100 dB, no se ve absolutamente ningún movimiento en el rango medio mientras los bufars simplemente se balancean. Es una imagen exótica para un altavoz de sensibilidad estándar que suena como embudos y ofrece imágenes enormes sin rastro de grosor. La cabina de baja masa contribuye a esta inmediatez, aunque en las partes inferiores superiores se pueden detectar restos de madera, su nivel es bajo, lo más importante, se desvanecen muy rápidamente y no inflan artificialmente la zona. Entonces, el alcance de los graves profundos es obvio y las notas profundas se destacan con el timbre y la densidad adecuados, con el altavoz cubriendo cómodamente 40 Hz con la ayuda del espacio, a pesar de las especificaciones promedio proporcionadas por la compañía. La homogeneidad es por supuesto, de primer nivel gracias a la unidad coaxial, y los timbres brillan con naturalidad así como el detalle en la precisión escénica, ya que todo es firme, grande y palpitante. Tonalmente, tenemos pequeñas desviaciones como una ligera hinchazón en el área de operación superior de los bufars y algunas fluctuaciones en el área de operación de la unidad coaxial que a veces enfatizan algunos silbidos, pero son fáciles de usar y se suavizan. Basta con la malla del frontal, con algo de coste para la inmediatez y la transparencia. Este generó un escenario sonoro que comenzaba detrás de la línea de los altavoces. Las voces nunca se posan por delante de esta línea y aún así, logra centrar la atención en ellas por completo. El resto de los sonidos se sitúan claramente detrás en un escenario bastante profundo. Cada uno de los instrumentos estaba colocado con precisión en el escenario y aunque sus contornos no estaban claramente descritos, eran tridimensionales, tenían masa suficiente para convencernos que la banda estaba a solo unos metros de distancia. El sonido en general es casi realísticamente profundo. Presenta todo tal y como está grabado. Pueden crear la impresión de unos graves bajos y profundos, incluso en prácticamente todo tipo de género. Podemos decir que esta es la virtud principal de estar ante un verdadero tres vías. Con pasajes rápidos presentan bajos cortos, ajustados e incluso bastante duros, y cuando es necesario, los bajos se presentan profundos permitiendo, no solo escuchar sino también sentir las notas más bajas. Estos altavoces franceses diferenciaron y saturaron muy bien los graves. Podemos afirmar que estas cajas pueden comunicar tanta información que no tendrás tiempo para relajarse, increíblemente reproduce toda la información presentada. Esto es algo realmente impensado en cajas de este segmento de precio. Hasta podemos decir que tienden a mejorar grabaciones que suenan mal. Lo hace realmente muy bien incluso con pistas más rápidas, diferenciando muy bien todo el rango, sorprendiendo con su rango dinámico y potenciando los graves medios y superiores con mucha fuerza. Saturan y diferencian muy bien el rango medio, donde en casi todo tipo de género ocurre la mayor acción, al mismo tiempo que suenan puros y bastante transparentes. Estos últimos elementos tienen un gran impacto en la percepción de toda la presentación, que se presenta bastante brillante. No demasiado brillante, pero lo suficientemente abierto y transparente como para crear esta impresión, lo cual fue sorprendente considerando el precio de estas cajas. Además, muchos altavoces, especialmente aquellos relativamente económicos, tienen cierto énfasis en el rango medio bajo grave superior para que suenen más amigables, pero parece que los ingenieros franceses no eligieron usar este tipo de truco. No se trata de presentar detalles intrusivos, o de enfatizarlos, una actuación así podría ser buena para analizar la exactitud de la grabación, pero no cuando se trata de disfrutar de la música. El mérito de esta característica, así como de la apertura y claridad de este sonido, y también de la extraordinaria coherencia de este nuevo controlador coaxial. La coherencia es una característica intrínseca de este tipo de altavoces, En estas cajas, el coaxial reproduce el rango desde 700 Hz, el tweedar toma el relevo a partir de 3600 Hz y actúa como fuente puntual. Esto se combina en una presentación que en términos de coherencia es difícil de igualar usando dos transductores clásicos separados. El rendimiento de estas cajas de tres vías es más de alta fidelidad que el de la mayoría de sus competidores. Tiene sus ventajas y desventajas. Lo bueno es que se pueden combinar con un sistema con componentes más caros y no serán necesariamente el eslabón más débil, no colorearán el sonido, no impondrán su propio carácter sonoro. La desventaja, o debería decir inconveniente, es que no logran ocultar demasiado bien las deficiencias del sistema de acompañamiento o de las grabaciones reproducidas. Si bien tiende a mejorar la mayoría de las grabaciones presentadas, a la hora de tomar grabaciones muy débiles, inevitablemente van a marcarnos que estamos ante una fuente de mala calidad. En realidad, esto es una ventaja cuando se trata de reproducir música de buena calidad y nos permitirá hacer una mejor selección de nuestro material. Convencen por su dinámica, son capaces de reproducir graves rápidos y bastante potentes. Reflejan bien la elasticidad de la batería, los platillos se presentan realmente muy agradables y no son monótonos gracias a una buena diferenciación. El sonido es abierto, lleno de aire y esencia. Suena genial creando un enorme escenario sonoro que rodea al oyente. Estas cajas no son altavoces perfectos, por supuesto, pero es difícil señalar puntos débiles evidentes. Claro está que nos estamos refiriendo al segmento donde se presentan y podríamos afirmar que las podríamos subir unos escalones sin dudarlo. Podemos resumir que El nuevo controlador coaxial, que reproduce medios y agudos, funciona excepcionalmente bien. Ofrece una interpretación clara, transparente y bien diferenciada, con un timbre de voces e instrumentos muy bien transmitido. Toda la presentación es abierta, espacial y bien organizada. Es posible que los dos búfars apoyados por bass reflex orientados hacia abajo que también hacen su trabajo notablemente bien. Los graves están muy bien extendidos incluso si no cubren la parte más baja del rango, no están redondeados en la parte inferior ni coloreados en ninguna parte. El rendimiento del bajo depende principalmente de la grabación y su calidad. Se notaba al tocar temas con bajo batería bien grabados, que estas cajas presentan de forma desenfrenada con mucha energía, extremadamente limpio y con buen control y definición. Es necesario asegurarse que el sistema con el que lo acompañemos ofrezca una presentación equilibrada y de buena calidad para que brinde la máxima información posible. La alta fidelidad y el buen rendimiento no son las únicas ventajas de este modelo. El fabricante no se ha olvidado de la alta calidad de fabricación y acabado, lo que hace de estas cajas un bonito mueble que su propietario podría colocar con orgullo en su salón. Este es un altavoz de una empresa histórica que se ha identificado con la tecnología coaxial. Quizás el altavoz de suelo más carismático de su clase según criterios musicales, ofrece un sonido que no encontrará en ningún otro lugar, con elementos en vivo más auténticos y actuaciones alucinantes que pasan por alto la mente y le hablan directamente el corazón. En otras palabras, el altavoz ideal para acompañar tu nuevo tocadiscos. Ahora presentaremos sin ningún orden en particular, cuáles son, según nuestro entender, las mejores opciones en amplificadores integrados para acompañar a estas increíbles cajas de tres vías. Marantz Model 30, este amplificador integrado ofrece una potencia sólida de 100 vatios por canal a 8 ohmios. Marantz es conocido por su calidad de sonido musical y este modelo ofrece un rendimiento detallado y dinámico que se complementa realmente muy bien con la reproducción precisa de las K-Base Jersey MC-170. NAD C368 es otra marca de renombre en el mundo del audio de alta fidelidad. El C368 es un amplificador versátil que proporciona 80 vatios por canal a 8 ohmios y 135 vatios por canal a 4 ohmios. Además, cuenta con opciones de conectividad modernas, como Bluetooth y Wi-Fi, lo que lo hace ideal para integrarse en sistemas de música en red. Presenta una perfecta simetría junto a las cajas francesas. Cambridge Audio CX-A81, este amplificador ofrece una potencia robusta de 80 vatios por canal a 8 ohmios y 120 vatios por canal a 4 ohmios. La firma sónica de Cambridge Audio es conocida por su claridad y detalle, lo que se combinaría bien con la reproducción precisa de las K-Base Jersey MC-170. Además, cuenta con entradas digitales y analógicas para mayor flexibilidad de conexión. Este ya famoso modelo de la firma inglesa nunca decepciona y siempre se las rebusca para entregar un poco más. Rotel A14 Rotel es una marca reconocida por su enfoque en el rendimiento de audio de alta calidad. El A14 proporciona 80 vatios por canal a 8 ohmios y 160 vatios por canal a 4 ohmios. Ofrece una reproducción musical detallada y dinámica que permite realzar la experiencia auditiva de las K-Base Jersey MC-170. K-Base Avis, este es un amplificador integrado del mismo fabricante que junto a su electrónica única, logra realzar las prestaciones de todos los integrantes de la familia. Y con estas cajas demostró sin lugar a duda, el por qué siempre es una excelente opción. Yamaha siglo 701, este amplificador integrado de Yamaha ofrece una potencia de 100 vatios por canal a 8 ohmios. Yamaha es conocido por su enfoque en la reproducción de audio natural y equilibrada. Cuenta con una construcción sólida y opciones de conectividad versátiles, lo que lo convierte en una opción atractiva para combinar con las K-Base Jersey MC-170. Presenta una perfecta y natural simetría. Recuerda que la elección del amplificador integrado también dependerá de tus preferencias personales de sonido, así como de tu presupuesto y requisitos de conectividad. Se recomienda probar diferentes modelos y escuchar cómo se combinan con las cajas acústicas para encontrar la mejor opción para ti. Te recordamos nuevamente la importancia de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Como sabes, esta acción no tiene ningún costo para ti, pero es crucial para que podamos seguir creando y compartiendo estos vídeos. Apreciamos tu participación, así que déjanos tus comentarios y no olvides darle like si disfrutas de nuestro contenido, gracias por ser parte de nuestra comunidad. También te comentamos que tenemos más de 30 años en audio, vídeo y automatización de salas y hogares. Podemos y nos gustaría ayudarte a realizar tus modificaciones o proyectos, nos gustaría asesorarte en lo que necesitas y sobre todo acompañarte en la correcta elección de los materiales, equipamiento y productos del mercado. Puedes unirte al canal y recibir nuestro apoyo. Gracias. Gracias.